Música Hola a todos, aquí de nuevo P.A.K.A. comentando y bienvenidos de nuevo a P.A.K.A. gameplays Y lo que os quiero comentar hoy es que a mi me interesaba mucho el tema de Eurobrine Por lo cual que estuve investigando durante mucho tiempo Ya que no me creía nada de la información oficial, por así decirlo, que había De la primera vez que apareció, del broadcast este famoso que hicieron y que se cayó Y de las primeras informaciones que teníamos sobre Eurobrine Como todos sabréis, Eurobrine, por así decirlo, mucha gente cree que era el hermano fallecido de Notch Y en la descripción os dejaré la página web en la que un usuario explicó su historia con Eurobrine Como lo vio por primera vez y como podéis ver aquí está la foto en pantalla de la captura de pantalla que hizo Yo después de mucho investigar he llegado a una conclusión bastante clara Eurobrine es una persona introducida por Moyan, un jugador Que siempre está comprobando de que todo lo que hagas en el juego sea legal Siempre te está observando, siempre te está persiguiendo, aparece por las espaldas Pero nunca, nunca, nunca lo puedes llegar a ver Ya que debido a la densa niebla que existe y a la distancia de renderización de vídeo Nunca lo vas a poder llegar a ver Pero esto es lo que me hizo a mí dudar Me hizo dudar de Moyan, de Notch, de que sea su hermano fallecido Ya que Eurobrine existía muchísimo antes de que Moyan existiese Existía hace más de 60 años Y como podréis ver aquí Gracias con las técnicas avanzadas de depuración de imágenes de la NASA He conseguido adivinar cuál es la verdadera identidad La verdadera leyenda, la verdadera historia de Eurobrine Y su nombre real no es Eurobrine Lo he dicho ya anteriormente Algunos ya puede que lo hayáis averiguado Pero la realidad está en mi canal de Minecraft Así que pulsa donde te pone la pantalla Y llegarás a saber cuál es la verdadera leyenda de Eurobrine Muerto Esa bandera es mía Bravo es mi bandera Bravo es mi bandera, tío Vídeo Vídeo